Hoy vamos a establecer comunicación a través de la línea telefónica con Darío Martínez Ozuna, él es el presidente fundador de la Federación de Oradores de Tamaulipas y es el director de cultura en la capital tamaulipeca. Darío Martínez, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, saludarle a usted y a todo el público. El gusto es nuestro, bueno, pues es el Día Mundial del Libro, es un deleite empezar a ojear, ¿por qué no iniciarlo precisamente en este marco, un buen libro? ¿Qué se recomienda para que surja el gusto por leer? Porque como que los mexicanos somos apáticos, ¿no? Pues usted dijo una gran sentencia, no solo apáticos, sino muy apáticos. Por eso mi maestro Jesús Reyes Aurelis afirmaba que cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta mucho más no educarlo. Y por otro lado, el primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, ha afirmado también que la cultura, mucho haría la cultura quien la crea como quien la difunde. Y en ese contexto, hoy que es el Día Internacional del Libro, quiero informar que el libro es el descubrimiento del niño, la guía del joven, la compañía del anciano, el instrumento en la lucha del adulto. Y ya que hablamos de libros, pues es lamentable también decir este dato. Cada europeo lee 32 libros al año, cada chileno 14, y cada mexicano medio libro al año. Por esa razón, nosotros desde que estuvimos, siempre hemos insistido durante 40 años que nuestros alumnos, que nuestros amigos vean, pero ahora que estamos aquí trabajando con el presidente municipal, Miguel Ángel González Salud, que además está haciendo una buena obra, estamos nosotros realizando muchas actividades. Hace tres semanas hicimos un taller de lectura, donde hablamos de la de la Mistral, de Enana Ponertowska, de Ángel Mastretta y de Altair Tejeda. Entonces, también hace dos años, desde hace dos años lanzamos una cumulatoria para que se le diera un reconocimiento, y mil pesos al niño de primaria o secundaria que le dieran 20 libros, mil quinientos y reconocimiento al joven que le diera de la preparatoria mil quinientos libros, y a nivel profesional, el que le diera 40 libros se le daba dos mil pesos. Por esa razón, estamos impulsando y queremos que hoy, que hoy, y ojalá y se adquiera ese hábito, que hoy se pudiese iniciar ese hábito para que empecemos a leer todos, ya que la lectura es el viático directo a la grandeza, la lectura es cultura, y la cultura es la que nos puede salvar de todos los problemas que tenemos en este país, incluyendo la inseguridad. ¿A qué grado está la situación de la apatía, o la mucha apatía, como lo menciona usted, por la lectura en nuestro país? ¿Ustedes han pensado incluso en prestar libros a domicilio, verdad? Sí, precisamente tenemos un programa que ya hace dos años que se llama Llévanme, Llévanme y Regrésame, y los prestamos sin ningún requisito, nos ponemos ahí en la entrada de la presencia municipal, nos ponemos en la plaza del 15 Hidalgo, o 15 Juárez, nos ponemos ahí en la plaza del 8 Hidalgo, y la del 9 Allende. Andamos promocionando la entrega, los prestamos sin ningún requisito, y además hemos anunciado que los prestamos a domicilio, y aún así a veces batallamos, nos quedamos con el teléfono esperando, porque parece ser que la lectura no es el hábito de los mexicanos, la cultura menos, y que todos andamos profundos de las bibliotecas, y de las universidades, y de las instituciones escolares. No leemos, y cuando leemos, ¿qué tipo de lecturas escogemos? Pues seguramente el aire me riza si el amor, seguramente alarma, seguramente algún pasquín que por ahí anda rondando, pero que no, aunque todo el libro, toda revista, todo tiene algún mensaje, sin embargo hay excelentes libros, por ejemplo, por ejemplo ya murieron las memorias, ya murieron algunos libros de Don Pablo Neruda, que tuvo que empeñar sus muebles para sacar su primer libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y seguramente ya murió, bueno ya murió él, pero también murieron sus libros, porque hasta ahorita no he escuchado a alguien que me platique de Don Pablo Neruda, ya se está muriendo también, está vivo Don Gabriel de C. Márquez, es un novel de literatura de 1982, sin embargo sus libros sin ni siquiera vivir para contar la que se usa en memoria, seguramente se han leído, y si se ha leído, repito, el porcentaje reciente es que cada mexicano lea 9 libros al año, y aquí tenemos muchos actores, muchos escritores que no han sido leídos, las bibliotecas están escasamente visitadas, el internet sustituyó a las bibliotecas, sin embargo, es muy lamentable que el internet a veces lo usemos para otras cosas, para chatear, para meternos en problemas, y no para buscar datos, aunque quiero decirles que el internet también es inseguro, yo le pedí mucho para sacar la fecha de nacimiento de Don Emiliano Zapata Salazar, porque hay varios datos ahí, extrañados o confusos, y también la fecha de nacimiento, y también tuve que consultar unos libros para sacar la fecha, que es el 8 de agosto, entonces, no es muy confiable tampoco el internet, lo más confiable es el libro, porque está escrito, está revisado, está impreso, y además supervisado, y cuando trae algún error, pues viene usted de ratas. Sabemos leer, y no leemos, somos analfabetas funcionales, Dario Martínez. Así es, así es, siempre hemos comentado, que en México, somos 45 millones de analfabetas funcionales, sabemos leer, y no leemos, y es muy lamentable, que tengamos 500 pesos para comprar unos zapatos, y no tengamos 20 para querer un libro, es muy lamentable también, que tengamos muchos zapatos, mucha ropa, dos, tres carros, y no hay biblioteca personal en la casa, entonces, y si hay, pues seguramente, nada más para mostrar, la apariencia de la integridad, pero realmente, andamos vacíos por dentro, y andamos vacíos por fuera. Pues desafortunadamente, Dario Martínez Osuna, que, pues que lamentable esta situación, que nos está proporcionando, pero también, alienta de alguna manera, que ustedes estén haciendo lo propio, que estén haciendo algo, tiene 40 años, de estar proporcionando, gratuitamente, cursos de oratoria, ha hecho muchos jóvenes, muchos triunfadores, y gente que ahora tiene el gusto por la lectura. Yo aquí hablo usted de jóvenes, me siento muy orgulloso de mis alumnos, entre ellos, usted sabe, Juan Carlos, Díaz García, que es, me lo adoro, Yadir, Díaz García, Valentín, que anda por hoy en México, asesorando a unas personas importantes, y muchos más, Juan Machuque, que usted conoce, que está en Cedesol, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, no se trata de la presunción personal, ni del puesto público, no, se tratan de jóvenes con contenido social, con contenido personal, jóvenes con contenido y con continente, que además son gente preparada, y que además otros muchos andan como catedráticos, en la UAD, en otras universidades, y otros andan adquiriendo el doctorado en el extranjero, siempre les hemos inculcado que lo vean, porque la lectura, la cultura, es lo único, que nos va a regresar los valores, y los valores son los únicos, que nos va a salvar, por ejemplo, hay países como el Canadá, que no necesitan policías, ¿por qué? Porque los valores están de por medio.